El pasado mes de noviembre, un periódico hermosillense publicó la nota donde el gobernador Guillermo Padrés, el alcalde de esa ciudad Javier Gándara y el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, coincidían que la solución para el abasto de agua de la capital sonorense estaba en una desaladora. Dos meses después, en febrero, el mismo gobernador Padrés anuncia en Ciudad Obregón la supuesta solución a la escasez de agua en Sonora, con un proyecto denominado Sonora Sí. En dicho plan, no se contempla solucionar el desabasto de la capital con la propuesta de noviembre, sino que increíblemente se desdicen todos y proponen desviar agua del río Yaqui hasta Hermosillo, desde la presa del novillo. Sin embargo, esto no es lo mejor. Para todo Sonora, desalación es la solución. Sonora es un estado semidesértico. El agua nunca ha sobrado. El agua que ahora tiene el novillo es porque los habitantes del Valle del Yaqui aprendimos de la sequía del 2003 y hemos tenido una cultura del ahorro y buen uso de la misma. Aprendimos que el agua es vida y desarrollo regional. Sin agua no hay trabajos. Sin agua no hay futuro para los jóvenes que se hacen muchas preguntas y obtienen pocas respuestas. Un ejemplo, desde el año de 1992, cuando se acabaron los segundos cultivos en el valle, se han cerrado varias agroempresas y miles de empleos. ¿En qué trabajan quienes perdieron sus trabajos? Otro dato preocupante, las compañías embotelladoras de refrescos cerraron sus plantas en Ciudad Obregón por lo caro del agua. Se llevaron cientos de empleos. Increíblemente, se instalaron en la capital de Sonora, donde el agua es más barata. Los habitantes del sur de Sonora no somos egoístas como el gobierno nos quiere pintar para provocar la desunión y la pugna de Hermosillo contra Obregón. Si ahora tenemos agua, mañana nadie nos garantiza que lloverá lo suficiente para volver a tenerla. Con dos años que deje de llover, el agua de las presas desaparece con graves consecuencias para la totalidad de los sonorenses. Por ello, y para solucionar el problema del agua, para todo Sonora, desalación es la solución. El agua desalada es consumida en el mundo por 300 millones de habitantes, porque el mar es inagotable. Hoy, darle agua a Hermosillo es como tirarla a un recipiente con agujeros, porque allá se desperdician fugas el 40%. Mientras en Cajemes se trata el 97% del agua y se reutiliza, en Hermosillo solamente lo hacen en un 5%. Una solución casi inmediata para solucionar el desabasto es adquirir pozos de la costa, tantos como sean necesarios para terminar con el desastre ecológico que ha provocado la sobreexplotación y para otorgar los metros cúbicos necesarios para su organismo operador. ¿Quiénes son los egoístas que desean llevar agua desde otros lados antes de buscarla en su propia costa? Mientras los agricultores de Hermosillo manejan el agua y no le dan una gota a su capital, no dicen que privatizar el agua del novillo les costará a los hermosillenses varias veces más de lo que actualmente cuesta, más cara aún que el agua desalada, pues hay que pagarle ganancias al inversionista. Algunos dicen que la desalación es cara, pero estudios de Litson comprueban que hoy es de igual o menor costo a otras opciones. No te engañes, para todo Sonora desalación es la solución, y por eso no podemos permitir que el negocio de unos cuantos venga a perjudicarnos a los muchos. Este no es un problema de norte contra sur, de ricos contra pobres, es un problema de futuro que nos atañe a todos, y sin agua no hay futuro posible. Para todo Sonora, desalación es la solución.